¿Cómo está el grupo en este minuto? Tiene la serenidad previa para salir a jugar un partido de fútbol que tenemos que resolver, creo que nos hemos enfocado toda la semana muy bien en el partido mismo, no hay después o no hay mañana, hay que resolver este partido e imaginar de la dificultad y planearlo y jugarlo bien para poder vencer a nuestro rival, que va a ser un duro rival. Usted en esto tiene mucha experiencia, lo vivió como jugador y ahora como técnico. Bueno, como futbolista uno tiene la particularidad de que lo juega, que lo vive, que es el actor, cuando no juegas toda la imaginación es la teoría, contarles bien el partido, transmitir tranquilidad y la importancia de lo que se van a jugar. Siempre dije, somos un equipo sacrificado que siempre se apoyó en el esfuerzo del entrenamiento, en la modificación a partir del entrenamiento y esta semana nos la hemos tomado igual que todas, con la misma responsabilidad, la misma seriedad, sabiendo y respetando a nuestro rival, conociéndolo, encontrando cómo vulnerarlo a partir de nuestras capacidades y después imaginaremos lo que suceda a partir de cuando el silbato final ve por terminado el partido, ojalá podamos resolver bien el partido. Un gran mérito que estemos aquí nuevamente es la comprobación de haber aprendido la lección, de entender que el fútbol empieza cada siete días, de que vuelves a insistir, si vuelves a insistir siempre tendrás éxito y me parece que el gran aprendizaje es que te va de la manera que te propones que te vaya y estar nuevamente aquí en una definición, compitiendo por un campeonato, a mí me llena de satisfacción por los futbolistas que entreno y deberían sentirse orgullosos de habernos traído hasta acá, de haber alimentado esta ilusión con mucho trabajo, son ellos los verdaderos protagonistas y artífices de que todos estemos expectantes de lo que va a pasar y lo que suceda el sábado, ojalá les devuelva todo el esfuerzo hecho para llegar hasta aquí. ¿El verdad es que el Estado se va a mantener a O'Higgins? Sí, por supuesto. ¿Qué diferencia advierte de este O'Higgins el de hace un año y medio atrás? Creo que ustedes lo han descrito exactamente, un equipo mucho más maduro, mucho más asentado, con mucha más madurez y oficio en cuanto al desarrollo de los partidos. Yo coincido con el análisis exterior, yo encuentro a futbolistas más aplomados y bueno, eso a veces me aliviana la tarea. ¿Le gusta este protagonismo que está asumiendo O'Higgins y usted en lo particular? Cuando quieres ir arriba en la competencia, conlleva esto. Jugar con presión significa que estás jugando por algo y eso es lo bueno del fútbol. Eduardo, habla de un equipo de esfuerzo, de sacrificio, pero que también ha vivido mucho sufrimiento, no solo por esa final perdida frente a la Universidad de Chile, sino que también por el fallecimiento de 16 de su bicha. Me imagino que eso también forma parte de la motivación que tienen ustedes para este partido. Sí, sí, nos hemos alimentado de muchas cosas que nos han sucedido en el año, no ha sido un año sencillo para la institución, para el equipo, para nuestra gente. Y qué bueno que hoy estemos compitiendo por el máximo premio. Ojalá coronemos tanta ilusión de la gente que nos acompaña y que siempre está y que se siente orgullosa del equipo que tiene con un gran partido el sábado. Al decir que no fue un año sencillo para la institución, también se refiere al hecho de que han debido llegar a la localidad, a jugar en Santiago. Sí, nos hemos sobrepuesto a muchas dificultades como esta, como no tener estadio, pero eso le dará más valor a lo que hacemos, le dará más sentido y gusto al resultado final. La cancha de la Pintana es la que más la acomoda, ¿no? Sí, nos ha gustado. Bueno, nosotros sabemos que el hincha de O'Higgins es muy especial, es muy apasionado, como muy poco a lo mejor en Chile, lo vive más full que a lo mejor que cualquier otro hincha por el hecho de que nunca se ha dejado esa estrella. Entonces, aparte por todo lo que ha sucedido, ¿cierto? Que ya es sabio por todo el mundo. Entonces, decirles que nosotros vamos a tratar de dejar todo en la cancha y dar esa felicidad que toda esa gente, que todos esos viejos ya, que han esperado muchos años esa felicidad. ¿Todo eso es una inyección anímica entonces para los jugadores? ¿Es una presión que se podría tomar al revés? No, no, porque sería presión si a lo mejor tuviéramos que competir contra algo, pero como te digo, acá no hay que competir contra nadie, no hay que competir contra la historia me refiero, solo contra nosotros mismos en tratar de hacer la historia en este club. ¿Tú estuviste en esa final en Santiago frente a la U? ¿Lo podrías considerar una revancha justamente esta instancia? Más que una revancha me parece que es experiencia, es ganar experiencia de esa final, ¿cierto? Que jugamos allá contra la U, sacar experiencia para que podamos de eso, ¿cierto? Revolumentar y poder terminar este campeonato de la forma que todos queremos. Sí, obviamente que el gusto es mucho más, es mucho mejor, primero porque es el primer título para la ciudad, lo tenemos claro, la responsabilidad que tenemos. Sabemos que hay una ilusión muy grande de parte de la gente y eso obviamente que nos motiva mucho más. Y el tema de que hemos jugado a visitantes todo el año lo asumimos como tal, jamás fue un factor para nosotros porque lo teníamos claro, no ha sido un tema durante el torneo, así que no lo va a hacer este partido tampoco. Me parece que el mérito es doble, como decías tú, y nos da muchas más ganas de conseguir nuestro objetivo. ¿En estos días qué le ha pedido el técnico Eduardo Berizo, Braulio? No, Eduardo nos pide lo mismo que siempre, sacrificio, esfuerzo, a no bajar los brazos, más allá de lo que pueda estar pasando en un partido, que a veces jugamos más o menos, a veces jugamos bien, a veces jugamos mal. Pero me parece que este equipo tiene una característica, es que no baja los brazos jamás y eso es lo que nos pide el técnico. Y obviamente hay que tener tranquilidad en esta etapa tan importante, hay que tener tranquilidad y tratar de hacer lo mismo que hemos hecho todo el año. Gracias.